How do you use used to in English when it comes to our past habits? Cuando hablamos de nuestros hábitos en el pasado, algo que hacíamos antes y que ahora no lo hacemos más. For example, my mom used to cook for me every day, but not anymore. So she stopped doing it for me. Así que ella dejó de cocinar para mí y ahora no lo hace. In the negative part, didn't, didn't used to, my brother didn't used to play video games when he was younger. Mi hermano no jugaba o no solía jugar videojuegos cuando era más joven. And when it comes to questions, remember to put did at the beginning of the question. Recuerden colocar el auxiliar did at the beginning. Did you used to watch cartoons? ¿Solías ver animes, caricaturas? ¿Solías ver animes, caricaturas?